¿Qué tal amigos? Les mando un saludo y les deseo muchísima suerte a Hugo y Raúl Camu en sus nuevas estaciones ISA Multimedia. Que haya mucha música, que haya muchas noticias, que sea una compañía constante. Un abrazo fuerte. ¿Qué tal? Quiero mandar una felicitación especialmente para ISA Multimedia y a la que buena de parte de Edwin Oni y toda la tracalosa de Monterrey en todo su honor. Que Dios los bendiga. Les mandamos un abrazo. Felicidades. Nosotros somos Playa Limbo y mandamos un saludo a nuestros amigos de ISA Multimedia. Queridos amigos de ISA Multimedia, querido Raúl, Hugo, les mando un fuerte abrazo. Muchas felicidades por estos nuevos estudios, estas nuevas oficinas de sus radiodifusoras de Edad Hermosillo. Les deseo todo el éxito. Que Dios los bendiga. Me fue imposible asistir, me hubiera encantado acompañarlos, estar ahí con ustedes. Saben que les tengo muchísimo aprecio. Les tengo muchísima gratitud a todo lo que hemos hecho juntos y a todo lo que me han invitado a participar con ustedes. Que sigan siendo comunicadores de la verdad. Ánimo, muchos éxitos más. Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos del grupo, La Calia. En esta ocasión queremos mandar felicitaciones y un saludo y un fuerte abrazo a todos nuestros amigos de ISA Multimedia y a la que buena de todo el estado de Estadón. Bueno, un fuerte abrazo para todos ustedes. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Saludos a sus amigos de La Calia. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ayr y no se pierdan mi entrevista aquí en ISA TV. Hola amigos, soy Kalimba y estoy aquí en ISA TV. Un saludito a ISA TV, su amiga chiquis, aquí su servidora. Salud para toda la gente de ISA TV. Te parto, amigo Fidel Rueda. Bendiciones para todos. Y puro para adelante. Hola, ¿qué tal mi gente? Los saludos a sus amigos de la banda, Los Recoditos. ¿Qué tal amigos de ISA TV? Soy Pati Cantú. ¿Qué tal banda de ISA TV? Soy Benny Barra. Hola amigos, yo soy Jimena Sariñana y están viendo ISA TV. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Juanes y estoy aquí en ISA TV. ¿Qué tal? Nosotros somos La Arrolladora y queremos enviar un saludo muy grande y un abrazo fuerte para todos nuestros amigos de ISA TV. Un beso y un abrazo a toda la gente de ISA TV. Un saludito a todos nuestros amigos de ISA TV, de parte de sus amigos de Bronco. Saluditos. Queridos amigos, les mando mi cariño, mi voz y todas las bendiciones del mundo a mis amigos de ISA TV. ¿Qué tal amigos? Yo soy Peewee. Hola a todos, soy Amandititita y un beso a todos los de ISA TV. Hola mi gente linda de ISA TV, soy Fanny Luis. Hola, ¿cómo están? Somos La Gusana Ciega y les mandamos un saludo a todos a través de ISA TV. Hola a todos los que nos ven a través de ISA TV. Nosotros somos Moenia. Saludos. Hey amigos de ISA TV, por acá les saluda Nacho, manténganse en sintonía. ¿Qué tal? Soy Natalia Lafourcade y no te pierdas mi entrevista aquí en ISA TV. ¿Qué tal amigos? Yo soy Chico Che Chico y estás en ISA TV. Hola, nosotros somos Basket Sounds y les mandamos un saludo a todos nuestros amigos de ISA TV. Hola, ¿qué tal? Soy Sandoval y estoy aquí en ISA TV. Chida La Banda, soy Tito Fuentes. Saludos a ISA TV. Somos Dorian y les mandamos un abrazo bien fuerte. Hola, nosotros somos Eli Dian. Y les dejamos un saludo súper especial a nuestros amigos de ISA TV. Hola, ¿qué tal familia de ISA TV? Yo soy Karol G y les quiero mandar un beso muy especial a todos. Amigos de ISA TV, yo soy María Barracuda y les mando un beso muy grande. Un saludo a ISA TV acá, de parte de una porción, de un tercio de los bándalos chinos, que el resto está en camino. Pero bueno, de parte de estos dos bándalos chinos, Niaki y Goyo, un saludo a toda la gente de ISA TV. ¿Qué tal amigos de ISA TV? Yo soy ISA Free y desde España quiero decirles que vamos a hacer una entrevista muy especial, así que no se la pierdan. Para todos mis amigos de ISA TV, soy Celaya. Les mando un abrazo gigantesco y espero que se hayan disfrutado de esta entrevista. Hola, soy Nisa Buenrostro y les dejo aquí un saludo y buenas vibras para ISA TV. Envío muchísimos besos y abrazos también te envío. Soy NK. Hola, soy Noa Sainz y quiero enviar un saludo a todos mis amigos de ISA TV. Hola, soy Pedrina y este es un saludo para ISA TV. Estoy muy contento de regresar a Losillos, de regresar a La Sonora, donde tengo muchos recuerdos como ingeniero civil y después como actor. Y les quiero mandar felicitaciones muy cariñosas y mucho éxito en su futuro a ISA. Multimedios. Este es el nuevo proyecto de los señores Camus. Les deseo mucho éxito, una expansión enorme y que todos los señores estén contentos con su trabajo. Muchas gracias.